Encuentro informa El órgano garante de transparencia se niega a rendir cuentas y desvía 350 mil dólares que están acusando en Morena. Durante el año 2016 el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca recibió entre 140 mil y 340 mil euros para la implementación de políticas que garantizaran a los ciudadanos el acceso a servicios de calidad, empleo, seguridad y derechos humanos. Sin embargo, los consejeros responsables no han justificado la correcta utilización de los recursos de acuerdo a la legisladora María de Jesús Melgar Vázquez. La reconstrucción de Oaxaca concluirá antes de Navidad, esto lo afirma el gobernador Alejandro Murad. El gobernador del estado estimó ayer que los ciudadanos que perdieron sus viviendas tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre podrán recuperar su patrimonio en el transcurso de los primeros tres meses gracias a los trabajos que realiza su administración en coordinación con la Presidencia de la República. Presentan iniciativa ciudadana que elimina pensiones a presidentes. La mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió más de 250 mil firmas de la Asociación Civil Transformando Somos Más para impulsar una reforma que propone eliminar el fuero, las pensiones a presidentes y seguros de gastos médicos mayores, así como reducir sueldos a altos funcionarios. Llaman a Enrique Peña Nieto a quitar impuestos en productos básicos en el Istmo. El Poder Legislativo Federal demandó el día de ayer al presidente de México expedir una disposición que permita la condonación de contribuciones y accesorios del concurso de productos de primera necesidad en las zonas afectadas por los desastres del día 7 y 19 de septiembre.